Esa es la oportunidad del Open Talent Show. Y yo quiero saludar a Iván Caraballo. Iván Caraballo en Bayamón, que lo estuvimos visitando hoy, Adolfo y yo, que es fans, fans del programa. Mira la foto por ahí, Quique. Vamos a ver, ahí está. Iván Caraballo, saludo, mi amigo. El papá de nuestra amiga Jennifer. Saludo, Iván, es un honor, un placer haberte conocido. Qué bueno que te conocimos, mi panita. Iván salió muy bien, Alex salió muy bien. Salimos muy mal en las fotos. Salimos, ¿verdad? No, yo salí terrible. No, no, perdóname, saliste tú. Pero mirá cómo estoy yo. Viste, están creciendo mi móvil.